D.I.A.M.Live, J.Blog Cayo en la noche, la vi perreando Con par de amigas está jangueando En el botelleo también anda fumando Pero con calma me le fui pegando Y no dice nada, nada de nada Cuando me le pegue con costela por detrás Y no dice nada, nada de nada Potente como acá, lo que caga allá atrás Tranquila, quieta, que la noche sola se aprieta En la calle ella la llama y con su cata inventa Corredí pa'l callejeo, ella le paga la renta No crees fantameo, rapidito la aprieta Dita, ella es la primera en fina Con su flow, ella con sola extermina Sin prisa, tiene un corte de chica fina Y le canta el perreo de esquina a esquina Goza el ánico, ella se pone sabrosa Destapa la botella siempre con la boca Se que ella dijo en puta y llevo en la su boca Me dicen hacer triste chica venerosa Juro, mamita aquí tengo lo que es tuyo Aprovecha el momento que es oportuno Tú sabes que estos bobos son prematuros Andamos por la rusa pa' darle duro La noche la vi perreando, con par de amigas está jangueando En el botelleo también anda fumando Pero con calma me la fui pegando Y no dice nada, nada de nada Cuando me le pegue con potela por detrás Y no dice nada, nada de nada Potente como acá lo que caga allá atrás Ninguna fuma en fiba lo perfiere en blunt Tenerla moving on, cazando a James Bond A la imita esa leda 120 y de en boom Pero llegan un tope ya con la letra J y Blanc Me gustan big que tú haces un piquete más de foca Mira eso se enfoca que ninguno se emboca Con un fin en la boca y la otra tiene el boca La polémia le pego cuando se vuelva loca Se nota la bichería de lejos se le ve Le dicen a la gaiver son expertas dando fake Tú no tienes break, ese montón tiene intake No le metas fake O pa' falta la voz y entonces no pre-chon break Toma asiento maletero, póngase a estudiar Y aprenda que ese equipaje no puede cargar Con esa labia monga no podrás conquistar Dj ponte algo que se dejen llevar Y cómo darle duro duro como tiempo marquesina A los dolcecina, yanquila, gasolina O ponte guata uva pa' huelga en la una esquina O la fuga de plan B pa' que la pista derrida Dale duro duro como tiempo marquesina A los dolcecina, yanquila, gasolina O ponte guata uva pa' huelga en la una esquina O la fuga de plan B pa' que la pista derrida Caí de la noche, la vi perreando Con par de amigas está jangueando En el botellero también anda fumando Pero con calma me le fui pegando Y no dice nada, nada de nada Cuando me le pegue con gotela por detrás Y no dice nada, nada de nada Utente como acá, lo que carga allá atrás Con carés, el mago de las melodías Estaba colaborando con, díselo J.I. Blanc J.I. Blanc Oye, caes Music Otro nivel, ¿oíste? Muy overpower Así le llamamos Muy overpower Baby Dominamos de todo Hacemos de todo Cualquier género En cualquier situación Tú me entiendes Si no, pues, hago un dibujito Oye, nos fuimos